Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El dicho es un balanista De la canción un fútbol, pero yo soy el cantor Roco ingén camina tinta Canta y imita el guitarrista Ha tirado en occidente Su carrera repudente Consigue su desarrollo, pero en el verso fío yo Hoy sabrá que es Vicente Pero en el verso fío yo Hoy sabrá que es Vicente Así no, así no Pues eso es lo que le mostro a la otra, ¿sabes? Escuche todo ¿Qué te pasa, Vicentico? No me pasa nada Que hormigas te abran picaba Y en el campo improvisaba Ay, no te metas con Pelito Yo sé que cantas bonito Que tú eres un cantante ameno Pero recordarte quiero Y te advierto con trincante Que haciendo un verso picante Yo me las juego con los buenos Y haciendo un verso picante Es que me toman los buenos Pelito se ha sublevado Pero le quiero informar que en esto de improvisar Ya tengo el camino andado Y con ti que aún no he apretado Aún mi estrofa más potente Y lo hago seguidamente Y lo hago seguidamente Pondré a pies en polvorosa Hay pelito en esta cosa No te metas con mi estrés Hay pelito en esta cosa Que no te metas con mi estrés Ya me metí, mi hermano Quiero informarte Vicente Que en los campos decimales Canté con Félix Morales Con Joaquín Riel, el de Oriente Con Félix Morales Con Félix Morales Con Félix Morales Con Félix Morales Con Luis Miranda Que es galeno Ramito a quien tanto quiero En este arte que me gusta Y cuando la soga se ajusta Me las juego con los buenos Y cuando la soga me ajusta Y es que me toman los buenos Y que sigan los cantores De barran de Navidad Con Vicente y con Félix Morales Se vendió la Navidad Y que sigan los cantores De barran de Navidad Con Vicente y con Félix Morales Se vendió la Navidad Este es solo un vacilón Yo muy bien lo sé feliz Vicente te felicito Y a ti también en cambio Muchas gracias Que viva nuestra tradición Que viva nuestra vida Si buscamos la hermandad Este arco está de truco Se prenderá sobre el yunque La estrella de Navidad Se prenderá sobre el yunque La estrella de Navidad Y que sigan los cantores De barran de Navidad Con Vicente y con Félix Morales Se vendió la Navidad Y que sigan los cantores De barran de Navidad Con Vicente y con Félix Morales Se vendió la Navidad